¿Qué es la nueva colección de Antiojos de Receta? Por ejemplo, podemos tener una línea bien moderna, en este caso tenemos un lente bien redondo en la combinación de negro brillante arriba, dorado en la parte de abajo del aro y patillas finas doradas con terminales en acetato, terminales largas. Tenemos este modelo así, dentro de lo que es los modelos redondos podemos tener este en combinación de rojo con dorado, que parece ser un aro cerrado pero realmente es un montado en tanza, como vemos ahí no tiene armazón. Las patillas también del estilo fino que se están viendo ahora, con terminales haciendo tono con el frente. También tenemos en este caso la línea, o este modelo, la línea Lapo. En este caso tenemos una combinación de azul con dorado. Vamos a estar viendo en casi todas las marcas que viene el dorado muy fuerte junto con el plateado y la combinación de azul con dorado, azul con plateado, rojo con dorado, marrón con dorado, verde con dorado, azul y negro con dorado. Y también la combinación de los mismos colores en plateados. En este caso tenemos un modelo que es un poco más hexagonal que el anterior, con un frente en la parte de arriba en color azul, dorado en la parte de abajo, patillas como las anteriores, parte de metal y la vaina o la patilla, la terminal más larga en color azul. Lentes ideales como para hacer monofocales, bifocales o multifocales. Dentro de la línea de lo que es en metal podemos tener este modelo así, como decíamos una combinación de azul y plateado en este caso, patillas finas en metal y azul, las terminales. Y en lo que es la línea de acetato podemos tener este modelo en acetato en color rojo, el frente, con patillas en color dorado y terminales haciendo juego con el frente. Un modelito más en acetato. Un modelito más en acetato podemos tener un poco más clásico en color negro, beteado con transparente y en este caso tenemos patillas de metal un poco más gruesas que las anteriores y las terminales haciendo juego con el frente. Por último, uno de los modelos que elegimos es totalmente en metal, es del estilo Ray-Ban, con doble puente arriba, diferenciando con el sobrepuente que tiene todo el aro más grande, con patillas en acetato en color azul. Esto, como siempre decimos, parte de lo que es la colección del Apo, es mucho más amplia que la pueden venir a ver aquí en el local. Recordarles que tenemos las promociones en cristales, la línea Triveo y la línea Villonar, que comprando desde monofocales hasta multifocales se están llevando un segundo par de regalo, armazón más cristales. En el caso, por ejemplo, de comprar en la línea Villonar ciertos multifocales se están llevando un segundo multifocal de regalo, que incluso puede ser hasta de sol. Esto es armazón más cristales. En el caso de los monofocales hay diferentes tipos de promociones que pueden llevarse un segundo par para lejos o para cerca. Recordarles también que tenemos la promoción en lentes de contacto de la línea Oasis de Johnson & Johnson, 3 más 1, comprando 4 cajas se llevan una de regalo. Pueden ser 4 de una misma grabación o de 2 grabaciones diferentes y también aparca la parte esférica como los lentes tóricos. Recordarles también que trabajamos con toda la línea de cristales anti-blue light, que es un filtro que nos ayuda para aquellas personas que nos pasamos más de 2 o 3 horas en frente a una computadora. Es un filtro que minimiza la luz azul que emiten las luces LED de los monitores, haciendo que nuestros ojos descansen mucho más. Y además protegiéndonos, protegiendo las células corneales de la córnea. Otra de las cosas, para aquellas personas que utilizan tarjetas del banco BVA, tanto de crédito como débito, Optica Florida con ellas tiene un 20 o un 30% de descuento según la tarjeta que están utilizando. Bueno, esto es todo por hoy y nos vamos a estar viendo en un próximo programa con una nueva colección.